¡Suscríbete al canal! Para este juego vamos a calificar 4 criterios que son historia y objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal y al final de este video les ayudaré a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Así que dicho esto, ¡vamos a hacerle muy rapidito! ¿Qué es el juego? El juego también tiene algunas opciones para que puedas jugar en línea con hasta 6 jugadores, con la computadora y hasta puedes recrear batallas emblemáticas de la serie y los libros a tu manera. Yo al juego le doy 3 puntos porque me parece un juego de mesa bastante completo y para hacer la versión digital está bastante bien. La jugabilidad es muy completa pero trataré de ser conciso y que esto te sirva para ver si quieres jugar. El juego tiene una vista fija del continente de Westeros con sus respectivos territorios, castillos y fortalezas. El juego también tiene varios tipos de turnos, uno para planear si quieres moverte entre territorios, atacar y defender, otro para consolidar y mejorar tus tropas y otro para ver qué pasa con el mundo. Porque en este hay 3 cartas que pueden cambiar el mundo y hacer que tengas que pensar muy bien cómo quieres mover tus tropas según lo que esté pasando en el mundo, dándole mucha profundidad al juego en general. La idea general del juego es dominar la mayor cantidad de castillos al terminar 10 turnos para poder ganar o ser el dueño de 10 castillos antes de esos 10 turnos para ganar. Obviamente me faltó mucho más de la jugabilidad porque realmente es muy compleja pero aprecio los tutoriales del juego porque ayudan bastante y están muy bien hechos. Incluso hay momentos en que te dicen, bueno Sir Waze, ya te explicamos, ahora tú qué harías en esta situación perringue y depende de ti hacer las cosas bien para pasar el tutorial. Dicho esto, yo le doy al juego 4 puntos en jugabilidad porque me parece que está muy bien hecho el juego de mesa y la versión digital plasma muy bien el juego y su jugabilidad. Los gráficos son muy normalitos porque es un juego de mesa digitalizado, el juego no está buscando asombrarte con sus gráficos sino con la capacidad de volver digital un popular juego de mesa y debo decir que lo lograron. La interfaz es muy buena y todo lo importante que debes saber está en pantalla de manera organizada. Sin nada más que agregar, le doy al juego 3 puntos en gráficos porque están bien hechos, no hay nada para resaltar ni nada malo que decir. Personalmente el juego me gustó, pero creo que es más divertido jugarlo físicamente que digitalmente, pues los juegos de mesa tienen la magia de que son muy entretenidos como si lo estás jugando con parceros o amigos mientras comes snacks y tomas bebidas de muchas calorías. Dicho esto, resalto que el juego tiene un modo que me gustó mucho y es el modo de desafíos donde podemos revivir batallas clásicas e icónicas del juego como por ejemplo la batalla de aguas negras usando a la casa de los Lannister o usando a la casa de los Greyjog para capturar Winterfell. Todo esto con las reglas del juego de mesa. Esta parte sí me gustó y hace que le dé 3 puntos como mi valoración personal pues siempre será mejor la experiencia física a la digital en cuanto a juegos de mesa. Ahora sí, según los puntajes que vimos antes, el juego sumó un total de 13 puntos sobre 20 por lo que según nuestro medidor de juegos gratis, el juego vale la pena instalar y probar pero siendo honesto con ustedes, cuchos, si no tienen la paciencia para los juegos de mesa o no son fan de juegos de tronos, les recomiendo pasar de este juego. Por otro lado, para los amantes de los juegos de mesa, la estrategia y Game of Thrones bienvenidos al juego, te vas a divertir. Cuchos, como siempre les digo yo, si no están de acuerdo con alguna de mis opiniones y ustedes tienen una opinión distinta del juego, pueden darme su perspectiva del juego en los comentarios, que en serio a mí me encanta leer todos y cada uno de sus opiniones. También quiero decirles que si les gustó este video, los invito a que le den like, se suscriban y le den muy duro a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. También los invito a mi canal en Twitch, WazeMinduTV, donde transmito juegos en vivo y podemos relajarnos un ratico mientras hacemos lo que más nos gusta, que es jugar videojuegos raros y chéveres. También les recuerdo que mi Instagram les anunció en tiempo real cuando salgan juegos gratis, lanzamientos y otra información que les puede gustar si son gamers como yo. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!